¡Henshin! ¡Hola fans de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Hoy estoy tratando de hacer algo súper súper espectacular. Y pues voy a explicarles realmente de qué se trata. Ya salió el tráiler de Power Rangers Dino Fury. Y pues voy a hacer mi reacción. Tuve suerte de que pues ya estoy en casa, no estoy en oficina. Y esta vez puedo verlo aquí con ustedes. Así es que vamos a poner esto aquí. Piden un momentito por favor. Vamos a hacer una pequeña transición. Y ahora sí, listos para ver por primera vez el tráiler oficial de Power Rangers Dino Fury. No lo he visto, quiero realmente ver de qué se trata. Así es que sin más preámbulos, pues vamos a ver este tráiler. Power Rangers Dino Fury se estrena el 20 de febrero. Power Rangers Dino Fury. 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 Ok Vamos a hacer una cosa Vamos a ver eso otra vez ¿Les parece? Una vez más Lo vamos a ver Y voy a darles mi opinión Vean Ya Esta parte quiero detener Como ustedes ven, volvemos a tener Los Megasorts originales Me gusta muchísimo porque no me gustaba Tanto el de Ryu Soldier que cada cual estaba En una habitación con espejos Aquí me gusta que están Los cinco juntos otra vez Y me alegra que ya no es El típico Ya no es el típico escenario que solamente Es de atrás, se ve que están dentro de una Cabina completa Y eso me gusta muchísimo la verdad Aquí como ustedes pueden ver Pues este, no sé si la base de los héroes O los villanos, o si los villanos infiltraron La base de los héroes Al principio debo suponer que es la base de los héroes Pero Volvemos con el It's Morphing Time Eso ya algo me dice que nunca más Nos vamos a Nos vamos a A librar del Morphing Time Pero bueno, ya, ¿qué le podemos hacer? Una vez más Vieron la base Me encantó esto de que Pues están peleando en la base Como ustedes saben Regresa Mick de Power Rangers Ninja Steel Entonces No sé si tal vez Tiene algo que ver con Galaxy Warriors Tal vez una nueva base Y ahora los Power Rangers Se la van a tomar para ellos No lo sé, no lo sé Estoy Estoy hablando tonterías Porque Me encanta esto De que los Power Rangers Estén peleando Con los Patrulleros En lo que parece ser su base de operaciones Así es que Por mí espectacular Las armas de Rue Soldier Más Rue Soldier Aquí Miren Como ustedes pueden ver Es una base completa Entonces Creo que sí es la base De nuestros héroes Pero que los villanos Se infiltraron De alguna forma Estoy emocionado Por ver estas escenas Originales Americanas Y pues creo que Va a valer la pena Espero que sí Y pues si ustedes Wow Miren esta escena Esta escena Ya es del final De Rue Soldier Porque incluso Miren Esta es la escena De la batalla final Donde los seis Ya están con sus armaduras De batalla Incluso ya vemos Ahí el Ranger dorado Así es que Esto está súper súper loco Y bueno Eso fue Lo que vimos De ahora De Power Rangers Dino Fury Wow Estoy Me ha dejado loco Voy a hacer un video Pero no hay mayor cosa Que ver aquí Todo esto Es lo que ya sabíamos La historia De unos alienígenas Que vienen a conquistar La Tierra El poder de los dinosaurios Vimos ya pues Algunas de las cosas Que ya habíamos visto En las imágenes filtradas También hemos visto La cabina del Megazord Que pues me encanta Que vuelvan a hacer eso Ahí está Power Rangers Tiene presupuesto Y en qué diablos Están gastando el presupuesto En las escenas Dentro del Megazord O sea Y en la cabina Del Megazord Me gusta muchísimo Porque ya no es Como lo vimos En 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 Ninja Steel En Samurai En Dino Charge Que se veía Que era un escenario Se ve que están En una cabina Incluso se ven Que están un poquito Apretados Pero ya pues O sea Se siente que están Dentro del robot gigante No en un escenario Alargado Si no Como se supone Que debería ser Eso Esos detalles Me llaman la atención Wow Está espectacular Vimos Lo que va a ser El centro de mando De los Power Rangers Vimos que Varios patrulleros Van a A invadir Ese centro de mando Y pues Como vuelvo y repito No sé si será La base de los héroes O la base de los villanos Pero pues Hemos visto fotografías De los héroes Ahí Hemos visto fotos De Mick Hemos visto espacios Para las Para las espadas Así es que yo creo Que es la base De los héroes Voy a A tenerle fe A esta serie Pues se estrena ya Dentro de muy poco Y realmente Quiero que sea buena Quiero que se vea Que Hasbro está haciendo bien Y pues Muchísimas gracias A todos por avisarme De hecho Estaba tomando yo Fotografías Para el Instagram Cuando me empezaron A llegar los mensajes De que ya había salido Del trailer Así es que pues Eso ha sido todo Por el día de hoy No me queda más Que decirles que Yo soy su amigo Daniel Pérez Y les deseo un amor Fenomenal semana A todos Que el poder los proteja Y nos vemos aquí En un próximo video Para el canal de YouTube De Tokusato Ecuador Hasta la próxima ¡Gracias!